Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio especial para ti y para tus artistas favoritos. Hoy platicaremos del grupo pop del momento, conformado por Melisa, Pablo y Román, que nos han regalado canciones conmovedoras y por eso somos fans de ellos. Pero, ¿sabemos realmente todo acerca de Matiz? Quédate con nosotros y descubre datos que seguramente no conocías de esta agrupación. Pablo y Román querían dar un toque femenino al grupo, ya que sentían que les faltaba algo. Y gracias a internet conocieron a Melisa, quien subió un cover de Carlos Rivera de la canción Fascinación, y así cautivó a millones. La primera canción que interpretaron cuando por fin se reunieron fue La misma luna, con la cual se dieron cuenta que había química entre los tres. En palabras de Pablo, el álbum sube se lee de abajo hacia arriba, ya que querían conceptualizar este disco como un elevador. El nombre de la banda proviene del Matiz de las voces que hay dentro de las canciones, pero no querían escribirlo de esa manera porque para ellos era algo rudo. Entonces, un día en el estudio de Leonel García, vieron un cuadro del Rey Matiz, y según ellos, fue una señal para escribir el nombre del grupo, Matiz. Además de cantarle al amor, Matiz son cómplices de muchísimas historias, como cuando ayudaron a uno de sus fans a pedirle matrimonio a su novia durante una presentación. Estos fueron algunos datos de Matiz que próximamente estarán con nosotros en Puebla. Quédate pendiente de las redes sociales de Los 40 y descubre más información peculiar de tus artistas favoritos. Soy Débora Montesinos, continúa en Los 40, toda la actitud. ¡Suscríbete al canal!